Andrés Gil es periodista de RCN Noticias, está en línea telefónica. Andrés, bienvenido a Panamá. ¿Y cómo se está viendo este acuerdo en Colombia? ¿Con esperanza o con mucho escepticismo? Bienvenido a Panamá. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues en Colombia la noticia se recibió en realidad en medio de inquietudes, de interrogantes. El acuerdo que anunciaron ayer las FARC y el gobierno colombiano es un acuerdo que sin duda significa un avance importante en el proceso de paz. Es tal vez el avance más significativo que ha tenido el proceso de paz. Pero también es un acuerdo que deja interrogantes. ¿Por qué deja interrogantes? Porque no se sabe con certeza cuál va a ser el mecanismo para que los guerrilleros de las FARC, de todos los niveles, tanto los jefes máximos responsables de crímenes atroces como los guerrilleros rasos, van a pagar penalmente por esos crímenes que han sido de la más alta gravedad y que han causado mucho dolor y que han causado mucho derramamiento de sangre en Colombia. Hay sectores políticos de oposición que le están preguntando al gobierno cuál va a ser ese mecanismo concreto, en qué consisten las anunciadas penas restrictivas de la libertad. Es un sistema alternativo de sanciones, no necesariamente en la cárcel. Se habla de unos mínimos de cinco y unos máximos de tres años de sanciones, más no necesariamente en cárceles, sino de alguna manera con servicio social, con algunos asuntos, como les digo, restrictivos. En fin, lo que ha quedado entre un amplio sector de la opinión pública es esperanza, por supuesto, pero también algo de duda, algo de incertidumbre. Andrés, con los paramilitares se sabe qué va a pasar con la autodefensa. Es un proceso anterior. Las autodefensas firmaron una desmovilización hace unos ocho, diez años y en su momento se aplicó la conocida Ley de Justicia y Paz en Colombia. Esa Ley de Justicia y Paz también nos obligaba a unas penas mínimas, pero fueron penas de cárcel. Mínimas, pero de cárcel. En el caso de las FARC, todo indica que serán mínimas, más no serán de cárcel. Ahora, va a ser creado, según este acuerdo, un tribunal especial para la paz, una jurisdicción especial para la paz. En esa jurisdicción especial para la paz entrarían no solo los guerrilleros, sino también los militares, los agentes del Estado, incluso los políticos, los empresarios que hayan tenido algún tipo de vinculación o delito en el conflicto, en medio del conflicto interno colombiano. Incluso podrían entrar, según esta interpretación, los paramilitares que en el pasado ya firmaron algún tipo de acuerdo con el Estado. Por todo esto es que yo les insisto en que hay muchas incertidumbres, muchas dudas aún por resolver. Los paramilitares hace ocho, diez años firmaron su proceso, ahora la guerrilla está firmando su proceso, pero este tribunal especial que se crearía a continuación cobijaría a todos los actores del conflicto por igual. ¿La experiencia es parangunable con la del M-19? Bueno, son procesos diferentes y momentos diferentes de la historia. El M-19 es un proceso que fue firmado en el año 1990, es decir, hace ya 25 años, una paz que se firmó bajo unas leyes nacionales e internacionales diferentes a las que existen hoy en materia de reparación a las víctimas y en materia de responsabilidad penal por delitos de lesa humanidad. Son momentos diferentes, son gobiernos diferentes, es quizá una sociedad diferente la que había en Colombia hace 25 años a la que hay hoy. Hoy hay una sociedad menos permisiva, menos tolerante a dar leyes de punto final, a dar leyes de amnistía. Yo creo que son momentos diferentes, no veo un punto de comparación entre el proceso que se surtió hoy con las FARC y el proceso que se surtió hace 25 años con el M-19.